Caracoles de colores Se arruman por montón por las olas que van pasando Se arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando Los caracoles, otros colores y van pasando Los bailan en Marranquilla, Santa Marta y Cartagena Los bailan en Marranquilla, Santa Marta y Cartagena Los bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela Los bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela y en el Cabo Los caracoles, ahí van paseando con sus amores Y compadre, Jalcedo Sierra y Jandritu, el narco del pueblo Y miren como baila el mono Bolaño A mi compadre Jalcedo Miguel y mi primo Don Nilo Voy el domingo a la playa, voy en busca de un amor Y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol Y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol Ay caracoles, ay de colores, los caracoles son de colores Caracoles de colores que en el mar andan nadando Se arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando Los caracoles son de colores con sus amores Ahí van pasando los caracoles Ahí van pasando los caracoles Y van bailando con sus amores Los caracoles son de colores Caracoles